La tarde de este domingo 24 de mayo, el ministro de Salud Francisco Alavi exhortó a los salvadoreños a consultar de manera temprana en caso de presentar algún síntoma de COVID-19. Necesitamos comprender, no solo existe coronavirus, existen otras enfermedades respiratorias agudas y en ese contexto lo más importante es que la población consulte oportunamente, independientemente del caso, cualquier síntoma respiratorio debe la población acercarse oportunamente y disminuir esa tendencia en el alta. Alavi lamentó que a pesar de las restricciones a la movilidad impuestas por el gobierno, la población no está cumpliendo con las medidas para prevenir los contagios. Aseguró que esto se refleja en que no han visto una reducción en los casos positivos de COVID-19 de la manera que se esperaba. La única manera de limitar la transmisión de persona a persona es con el compromiso de la población y en ese sentido necesitamos que se cumpla con el distanciamiento, necesitamos que se cumpla con el uso de la mascarilla, que evitemos tocarnos la cara, la boca, los ojos, la nariz. El sector y el rango de 20 a 59 años, que es el que usualmente se ha visto ese incremento, debe ser responsable. Francamente hay un incremento en los procesos respiratorios, francamente hay un crecimiento en los pacientes de coronavirus, francamente hay un crecimiento en los fallecidos por neumonía y en ese sentido es evidencia de que necesitamos fortalecer, necesitamos esforzarnos más por cumplir las medidas de cuarentena y las medidas de distanciamiento social. Es la única manera de limitar la enfermedad. No esperemos ver imágenes de fallecidos para comprender el por qué se debe realizar la cuarentena y el distanciamiento social. Por otro lado, el titular de salud confirmó que hay más casos de contagio entre los miembros de la institución policial. Respecto al contagio positivo de COVID-19 de 25 privados de libertad en el centro preventivo y cumplimiento de penas de San Vicente, el ministro aseguró no contar con la información, por lo que no confirmó. En el caso de los 40 elementos, sabemos que la población que se encuentra dando la atención a la pandemia, y eso son todo el personal de primera línea, que pueden ser desde médicos, enfermeras, policías, soldados, personal de limpieza y de todos los diferentes sectores que están ayudando, incluso todos los funcionarios y todos los sectores pueden llegar a estar expuestos, porque están comprometidos con el manejo de la pandemia. En ese sentido, es importante mencionar todo el equipo de protección, pues se está haciendo llegar. Ahora, con el caso de los centros de privados de libertad, pues voy a confirmar este dato, no lo manejo, sin embargo, se han establecido diferentes filtros para tratar de dar esa contención. Si en dado caso uno de estos se viera afectado, también se cuenta ya con un área para manejar a estos pacientes, un trabajo articulado. Informó para la prensiagrafica.com, Melvin Alas.